Buenos días, payeros. Hoy os traemos un vídeo completamente eléctrico. Y sí, va a dar redundancia. Aquí tenemos que nosotros, como podéis ver, cargando su batería, el Hyundai Kona EV de 150 kW, lo que es lo mismo, 204 caballos y 395 Nm de par motor. El tope de gama, un coche completamente eléctrico de cero emisiones del constructor. Absolutamente maravilloso. Y de hecho, lo que tiene de especial es que es uno de los coches con más autonomía del mercado. Según el ciclo de la WLTP, puede llegar incluso a los 470 km de autonomía. Es una cifra que vamos a comprobar. Evidentemente, vamos a estirar su autonomía todo lo posible. Vamos a ir en un modo de conducción realista. Ni modo eco todo el rato, ni frenada regenerativa al máximo. Vamos a ir en un modo de conducción el que iría cualquier persona normalmente, aunque vamos a ir variando entre los modos de conducción y entre los niveles de frenada regenerativa. Otro dato importante es que para finalizar, vamos a dejarnos unos 60 km de autonomía para asegurarme que puedo volver a este centro, a este punto de recarga y acabar el vídeo y dejarlo cargando. En definitiva, bienvenidos a este vídeo con el Hyundai Kona EV, el tope de gama, un color gris galaxia precioso que nos da la marca y con el acabado Style. Así que nada, vamos a desenchufar este bichito y vamos a empezar. Acompañadme en este electrificante viaje. ¡Vamos con ello! Bueno, vamos a empezar nuestro viaje. Primera parada. Vamos a ir al banco, porque tengo que sacar unos dineros, así que es lo primero que vamos a hacer. Tras eso vamos a ir a Madrid. En Madrid vamos a dar vueltas por toda la periferia, vamos a ir viendo zonas, conociendo sitios, es decir, lo que ya me conozco de toda la vida. Vamos a ir dando vueltas por todo Madrid, vamos a ir al aeropuerto y vamos a ir haciendo un montonazo de cosas que se supone que una persona normal podría hacer durante el día. Para comprobar, como hemos dicho, la autonomía total del vehículo, cuánto aguanta, si aguanta el día entero, si es arrecuado o no para los taxistas o para los conductores de Uber. Así que esto es interesante porque voy a estar todo el día conduciendo, haciendo paraditas de aquí a allá. Y bueno, va a ser un vídeo muy resumido, todo el rato casi siempre en fast forward. Bien, está todo preparado, estamos en modo eco, vamos a empezar en modo eco, ¿vale? Y con la frenada regenerativa nivel 3. Para controlar el nivel de frenada regenerativa, ojo, tienes que darle a las levas. La de la derecha es para disminuir el nivel de frenada de regeneración y la de la izquierda para aumentarlo. Ahora mismo vamos en modo eco, así que vamos a tener el nivel de frenada de regeneración al máximo. Otra cosa que me gusta de este coche es que en la botonería de la izquierda tenemos todas las ayudas a la conducción muy a mano para poder desactivarlas. Pues empezamos chicos, completamente al 100% de batería y la autonomía indica 447 kilómetros porque estamos justo al 99%, así que si estuviera al 100% pondría, básicamente nos pondría 450 kilómetros totales de autonomía. Vamos a comprobar esa cifra o bueno, sencillamente vamos a ver si realmente por lo menos aguanta y cuántos kilómetros aguanta. Estamos en 8463 kilómetros totales, es lo que tiene el coche, ¿vale? Ahora iniciando el viaje. 8463 kilómetros, veremos al final del día cuando volvamos aquí cuántos hemos podido recorrer con una sola batería hasta que se nos acabe y claro está. Así que nada chicos, tenemos un viajecito largo por todo Madrid. Vamos a ir tranquilamente al banco como un señor y nada, a disfrutar del trayecto. Ya hemos terminado. Siguiente parada, vamos a ir a... bueno, pues aquí cerquita antes de irnos. A Madrid, que tengo que comprar unas cosillas en el supermercado, así que vamos a ir al supermercado. Un segundito, que tengo que... bueno, pues un bocadillito, un tentempié para luego. Así que nada, vamos al supermercado que está aquí al lado. Bien, vamos a ir repasando las cosas. Son las 12 y 2 minutos de la mañana. Le quedan 442 kilómetros de autonomía a este coche. Vamos a poner el modo confort y vamos a ir con un nivel de regeneración. Vamos a subirlo al nivel 2, ¿vale? Y vamos a ver cuánto consumimos. Bueno, según pone aquí, le quedan 435 kilómetros con este nivel de regeneración de autonomía. Vale, este sitio está como a 6-7 kilómetros de aquí, puede que un poquito más, ¿vale? Así que bueno, es una forma también de comprobar un poquito también cómo va el modo confort. Por ahora la experiencia es bastante, bastante gratificante. Es un coche también, recordad, caro. 41.000 euros, desde 41.000 euros con este acabado Style. Tenemos otros acabados que le podemos dar, un poquito más caros. Pero bueno, aquí tenemos el Style, ¿vale? Y nada chicos, cosillas interesantes por ahora que me están gustando del coche. Bueno, la posición de conducción es bastante cómoda, regulable. El asiento es electrónico, también regulable, con memoria. Podemos hacer lo que queramos con él. Las levas, viene bastante bien lo del tema de la regeneración de frenada. La regenerativa funciona muy, muy bien. Y nada chicos, poco más que decir por ahora. Vamos directamente al centro comercial. Ya estamos llegando a nuestro destino, al centro comercial. Y os digo, la media de consumo ha subido a 13,9, 13,8. Antes estaba creo que en 13,4, si no recuerdo mal, bueno. Aquí estamos en el supermercado, chicos. ¿Y sabéis por qué me voy al supermercado? Porque como cualquier persona normal, me gusta que me toquen los oro millones. Y como me gusta que me toquen los oro millones, pues voy a comprarme un boleto, tío. Porque hay 190 millones en juego. ¿Sabéis lo que es eso, tío? ¿190 millones? ¿Cuántos Konaed podéis compraros por 190 millones? Pues muchos, muchos, muchos. En fin, vamos a comprarnos nuestra lotería. Y un tentempié. Y seguimos con nuestro viaje. El siguiente o la siguiente parada. Ahora sí que sí, vamos a ir a Madrid. Ya está todo listo. Se ve rico. Este fin de semana, o eso espero. Veremos si nos toca los oro millones. Si me toquen. Sería estupendo. Pero bueno, aquí estamos. He conseguido mi tentempié también. Unas palomitas de Belros. Buenísimas. No nos paga, pero joder. Si me quisiera pagar Belros, diría que sí. Porque, Dios mío, qué buenas están. Bien. Lo que sabemos hasta ahora. Nos pone la autonomía, ¿vale? Que nos queda 425 kilómetros de autonomía. Ya hemos gastado una barrita de la batería de la derecha, ¿vale? Como si fuera la gasolina. Pues en este caso la batería. Por cierto, tenemos HUD, display, pantalla, ¿vale? Que va de vicio, como todas estas. Me encantan estas pantallitas que suben. Y te va enseñando un poquito la velocidad máxima de la vía por la que te encuentras. Y también la velocidad en la que estás circulando tú mismo. Así que nada, chicos. Ahora, para ir a Madrid, voy a ir alternando entre eco, entre, bueno, confort. Y seguramente pondré en algún momento el sport, ¿vale? Vamos a darle un poquito y sin más dilación. Nos vemos dentro de poquito. Seguramente ya cuando estemos en Madrid. Vale, chavales. Vamos a acelerar. Ahora que estamos en la autopista, vamos a pegar un aceleroncillo gordo. A ver, a ver qué tal se le da a este cochecito, ¿no? Los 204 caballos se tienen que notar bastante bien. A ver, sobre todo teniendo en cuenta que esto es energía eléctrica. Vamos a ello. 3, 2, 1 y a ver el zapatazo. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, shit! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, oh! Va de puta madre. No os puedo mentir. Va muy, muy bien. Bien, instantánea la potencia, la entrega es absolutamente maravillosa. Da la sensación de estar en un coche deportivo. Eso es lo guapo que tienen también los coches eléctricos. Que es que de verdad son una pasada. Un coche eléctrico con buenos caballos, con buenos kilovatios. ¡Madre mía! Con buenas pelotas, ¿verdad? Primer atasco. Ya estamos aquí en Madrid. Estamos entrando por Moncloa. Y mira que son las 12.47. Aún así, esta ciudad siempre, siempre, siempre tiene muchísimo tráfico. Bueno, pues he puesto ya el modo eco, hemos llegado en un Santiamén, hemos estado variando entre el modo confort y el modo eco para ir por la autopista, pero disfrutando un poquito de estos 204 caballos, que la verdad que tiran estupendamente y van genial y tienen muchísimo buen suel. Bueno, chicos, pues os digo, son las 12.48, ¿vale? Y chicas. Hemos hecho una consumo medio de 13.9 kilovatios hora. La autonomía restante, según la centralita, dice que 411 kilómetros de autonomía es en total lo que nos queda con el coche. Así que nada, chicos, voy a dar un paseíto ahora por Madrid, disfrutar un poquito de la ciudad, ¿vale? Bueno, chavales, ya llevo aquí un ratito largo dando vueltas por Madrid. Me he subido a Castellana y me la he bajado y, bueno, ahora volveré a hacer lo mismo porque me encanta esta calle. He ido en modo confort prácticamente todo el rato. He bajado a eco también un ratito y luego he estado en el modo sport, el último tramo. Bien, la autonomía oficial que me marca en este modo es de 396 kilómetros restantes de autonomía para la batería eléctrica, lo cual no está nada mal. Es bastante sobresaliente teniendo en cuenta que venimos desde Las Rozas, desde bastante lejos, hemos dado vueltas sin parar y es muy interesante porque lo que sí que estoy viendo es que en ciudad hay muchísima regeneración o frenada regenerativa. Entonces yo os recomiendo que en la ciudad, si queréis ir un poquito más cómodos, podéis usar el modo confort, eso sí, podéis subirle el nivel de frenada de regeneración, pues bueno, regeneraríais un poquito más, incluso nivel 3. Aquí ya depende de gustos, de lo agresividad que queráis, etc. Pero funciona muy bien en ciudad, es lo que estoy viendo. La autonomía, de hecho, perdonad, el consumo medio me ha bajado a 13.5 kilovatios hora, lo cual es bastante sobresaliente. Comentaros unas cosas muy interesantes de este Konaeb, que es la recarga. La recarga, ¿cuánto tiempo tarda en recargar? Bueno, pues básicamente depende evidentemente del voltaje o de la potencia que expongamos a la batería, evidentemente. Esta batería tiene también la capacidad de carga rápida, este coche tiene incorporada carga rápida. De hecho, con 55 kilovatios podemos cargar el coche de 0 al 80% en apenas 30 minutos. ¿Y por qué siempre es de 0 al 80%? Básicamente porque las baterías, al igual que las del móvil, etc. Están hechas para cargar muy rápido, del 0 al 80% y a partir de aquí hay una franja de seguridad de 20% en la cual se baja la velocidad de recarga, se disminuye, para que la batería no se vea afectada y no se joda por la impresionante potencia que tiene que soportar, digamos, la batería de litio. Al final esto no es eterno, se van a acabar rompiendo y de hecho no es nada recomendable ni que baje la batería demasiado hasta el final, ni que suba demasiado la recarga, es decir, hasta el 100%. Esto de dejarlo toda la noche, aunque evidentemente se corte la corriente en las baterías modernas, no es lo más recomendable para su vida útil. Ahora lo que voy a hacer, por cierto, en mi siguiente recorrido ahora, es me voy a ir seguramente al aeropuerto. Me voy a ir al aeropuerto, pero antes voy a dar una vueltecita larga por la castellana y seguramente voy a subir por un barrio que me gusta mucho de aquí de Madrid. O sea, que estáis ahí. Las palomitas del berro son una auténtica locura. Madre mía. Podría estar así todo el día. Modo Capitán América gordo. Ahí está. Mejor estadio del mundo. No me comáis en Islikes. Ahí lo tenéis. Bueno chicos, pues aquí estamos, ya hemos llegado. Estamos en el aeropuerto, no hemos tardado prácticamente nada. La media subida a 13.6, pero he ido a paso ligero con el coche, la verdad, aquí con el modo Sport y la verdad que le he estado apretando en la salida, sobre todo autopista. O sea, en cuanto a kilómetros ya pone 8.527 kilómetros. La autonomía que pone que de falta en el modo Sport pone que le quedan 369 kilómetros de autonomía. Si ponemos el modo Eco pone que le quedan 384 kilómetros de autonomía. Así que nada chicos, ahora vamos a volver del aeropuerto. Son las 2 y 20, pero bueno, por ahora la verdad que tiene todo bastante buena pinta. Buen suel, buen rollo y vamos a continuar. Nos vemos dentro de nada. Es tan bestial la potencia instantánea que le da, que las ruedas no son capaces de traccionar al principio, ahora veréis, o sea, es una salida fuerte, pero que es una pasada, es una auténtica pasada. A ver si se oye bien, porque hay mucho coche alrededor. Uno, dos y... Continúa hasta los 50 por hora. Bueno, cambio de planes. Quería irme ahora directamente a la M30, pero no puedo hacerlo porque le queda a la GoPro muy poca batería, así que tengo que ir a mi casa un segundito, cargarla durante un rato y volver. Bueno, pues aquí estamos. Ya he cargado un poquito la cámara. Son las 5 de la tarde y es flipante. Ahora estoy en modo confort y le quedan 332 kilómetros de autonomía, es decir, hemos gastado 4 barras de la batería, lo cual es impresionante y he subido el consumo medio a 14.7 kilovatios. No sé si voy a conseguir hoy, hasta qué hora voy a estar conduciendo, pero desde luego es absolutamente maravilloso lo bien que debe funcionar también la frenada regenerativa, incluso en modo sport. Me estoy empezando a dar cuenta que de verdad, para los conductores de Uber y de taxi, esto es un pasote, pero una locura. Esto es una compra segura. Otra de las ventajas que nos aporta el Hyundai Kona 100% eléctrico es que tiene efectivamente la etiqueta de cero emisiones. Y entre las muchas cosas interesantes que nos aporta esta etiqueta es que básicamente podemos ir por el carril Busbao sin tener que preocuparnos de llevar un acompañante. Como lo veis, podéis ir un solo ocupante en el vehículo y podréis acceder al carril Busbao tranquilamente y poder conducirlo de la manera más segura del mundo, ya que no vais a recibir ninguna multa. Esto es importante porque esto es un adiciente más que da más razones para comprarse un coche eléctrico. Bueno, pues lo prometido es deuda. Acabo de llegar. La M30, hora punta. Son las 6 de la tarde prácticamente, las 5.43. Ya empieza a ser hora punta la M30, como podéis ver, completamente colapsada. Vamos a estar aquí un buen ratito. Hemos llegado a la M30 con un total, según el reloj, de 312 kilómetros de autonomía restantes, ¿vale? Hemos ido en un trote normal, con un nivel de regeneración de frenada de nivel 1. Ahora lo que voy a hacer, ¿vale? Es poner lo que haría la gente normal. En un atasco como este, tan gordo y tal, pues lo normal... Disculpe, señor. Gracias. Lo normal sería poner el modo eco. Así que es lo que voy a hacer. Comentaros que este Hyundai Caneléctrico trae cosas tan interesantes como cargador de móvil inalámbrico aquí escondido en la consola central debajo del salpicadero. Ups, ¿qué pasa, niño? Tranquilo, tú tranquilo, que aquí no pasa nada. Y aquí también encontramos escondido una toma USB, una toma para el auxiliar, ¿vale? Así que perfecto, tenemos conectividad y tenemos dos tomas de corriente abajo, ¿vale? De 12 voltios, una a la izquierda y otra a la derecha, para poder cargar dispositivos, poner, yo que sé, un GPS, lo que queráis poner, ¿vale? Pues tenemos para el copiloto y para el piloto. Así que bastante bien por ahí. Espacio de sobra aquí, dos reposabebidas. Espacio en los laterales también de las puertas es sin problemas cuantioso. Un espacio que te cagas debajo donde están las tomas de corriente. Por cierto, también interesante, aparte de la pantalla 7 pulgadas, que lo hemos comentado antes y el software responsivo y bueno, también es importante destacar que tenemos conexión con Android Auto y Apple CarPlay, ¿vale? Lo tiene todo, yo. Aunque yo desconecto prácticamente todas las ayudas a conducción, a vidas y por ahora. Por ahora la verdad que estoy muy sorprendido, este coche va de lujo. Y por cierto, esta es la primera vez en mi vida que me meto en un atasco a posta. Mi plan, por cierto, después de hacer la M30, de hecho es seguir, dar un rodeo con la M30 y luego salirme, por ejemplo, a la carretera de Valencia y hacer 70-80 kilómetros. Ponte que simulando, por ejemplo, el típico trabajo en el cual yo vivo afuera, a 80 kilómetros de Madrid y tengo que ir a la ciudad todos los días y volver. Más o menos 80-100 kilómetros es lo que voy a hacer, ida y vuelta. Serían unos 160 kilómetros más y vamos a comprobar qué tal responde este bichito. Bueno, pues acabo de llegar a un pueblecito. He ido a 50-60 kilómetros de Madrid y la verdad que el Konaeva ha reaccionado bastante bien. He ido el primer tramo en Sport, un ratito, también he ido en Eco, sobre todo cuando había atasco y luego también, finalmente, he ido en Comfort. ¿Por qué en Comfort? Porque he visto que para viajes largos, bajo mi punto de vista, es la opción más cómoda. Una cosa importante, aquí como podéis ver, he hecho unos 50-60 kilómetros, los he hecho rapidito, 120, por ahí y el coche se dispara el consumo. Se dispara el consumo una barbaridad, ¿vale? Hemos subido la media a 14.5, estábamos en 14.1, incluso creo que lo habíamos bajado a 13.9 o 13.8. El tema es que el consumo se dispara a mayor velocidad, la batería dura menos. Y aquí es donde flaquean todos los coches eléctricos por ahora, evidentemente. Y aquí es donde teníamos la duda que, bueno, quizás para hacer un viaje largo, no, quizás no. Seguramente en un viaje largo el coche no va a aguantarte, seguramente, 400 kilómetros en un viaje largo yendo 120 constantemente. Pero bueno, gracias a la información que tenemos también aquí en tiempo real sabemos que, por ejemplo, a 18.5 kilómetros tenemos una estación para poder cargarlo en caso de que sea una necesidad urgente o todo lo demás. Pero tendríamos que planificar en un viaje largo dónde parar y dónde tenemos un punto de recarga rápida. Ojo, es muy importante. Bien, la autonomía que le queda ahora después de hacer esto son 237 kilómetros, el 56% la batería, así que ya estamos en la mitad más o menos. Y llevamos recorridos 8.675 kilómetros en total en el cuenta kilómetros. Ahora vamos a volver a Madrid y en base a lo que nos queda, que yo creo que va a ser en torno al 35% más o menos, lo suyo sería intentar llegar más o menos a los 350 kilómetros de autonomía. Calculando que es más o menos por dónde vamos a llegar o 320, básicamente porque cuando va a ser la carretera, como hemos dicho rapidito, pues se dispara un poco el consumo. Pero bueno, vamos a seguir chicos, os veo dentro de nada. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, el plan de ir al centro lo vamos a llevar a cabo e intentaré poneros otra perspectiva. De todas maneras se está haciendo de noche, es posible que ya no veáis casi nada porque he encendido esta luz para que se vea. Ahora, vale, que he parado aquí, son 146 kilómetros de autonomía lo que le queda. Aquí lo tenéis, estos son los datos. 145 son las 19.55 del día de hoy, evidentemente. Y ahí tenemos el consumo medio también, 15.2 kilovatios hora a los 100 kilómetros. Se lo he bajado porque hemos estado yendo en el modo eco aquí en ciudad, que es lo que merece la pena. Vale, entonces chicos, yo creo que vamos a ir, sí, bueno, voy a intentar ir por el centro, parece que no se ve del todo mal. Y de ahí vamos ya a la zona de las rozas. ¿Veis esto, no? ¿Lo veis? Este es uno de vuestros peores enemigos, el parquímetro. Lo bueno que tiene el parquímetro es que si tenéis un coche 100% eléctrico con la etiqueta ECO, o sea, cero emisiones, básicamente no ECO, perdonadme, cero emisiones, no vais a tener que pagar parquímetro. Con los coches eléctricos 100% eléctricos no se paga parquímetro. Y para demostrarlo vamos a preguntárselo a un profesional de sector, a alguien que nos pone las multas si nos equivocamos, si no ponemos el papelito. Es más, cuando hacemos fotos tenemos que intentar no salir nosotros. Ah, vale, vale, bueno, pues nada, o sea, yo iba a pedir algún consentimiento. Pregunta, pregunta por si alguien quiere, yo desde luego no. ¿Cómo funciona el tema de la etiqueta cero en los eléctricos? ¿Pagan parquímetro ellos o no pagan? La cero emisiones no pagan. No pagan, ¿no? No. ¿En ninguna zona de Madrid, aparte de poder circular por el centro y todo lo demás? Sí, sí, sí. Nosotros metemos la matrícula y ya no sale. Y si no sale ellos llevan una etiqueta igual que esa, pero pone S en azul y pone 0. Vale, perfecto. Vale. Ok, pues muchas gracias. De nada. ¿Cómo es un poco lo de la etiqueta cero de los coches eléctricos y cómo funciona en el tema de los parquímetros? ¿Cómo funciona? No pagan ellos, ¿verdad? Ellos están exento de pagar estacionamiento del ser. ¿En toda la zona de Madrid? En toda la zona de Madrid. Mientras sea etiqueta cero, ¿no vale eco? Tiene que ser cero, ¿no? Tiene que ser cero. Si es eco, tiene bonificaciones, pero tiene que sacar su ticket. ¿En caso de ser eco, ¿es el 50% puede ser del importe íntegro? Depende de la matriculación del coche. Sobre ese del 50%, depende de eso ya depende de la matricula. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chavales, hemos llegado a nuestro destino. Aquí estamos, las 9 y 4 de la noche y, bueno, esto es lo que le queda la autonomía por ahora. 121 kilómetros de autonomía, 29% de batería y esto es lo total recorrido, ahí podéis ver, 8.750 kilómetros, lo cual no está nada mal. Estamos a punto de llegar a los 300, como he dicho, vamos a sobrepasar los 300, yo calculo que vamos a hacer unos 360, más o menos, 350 kilómetros. Así que nada, chicos, lo voy a dejar durmiendo al cochecito y mañana continuamos y vemos hasta dónde llega con la batería full. Así que nada, hasta mañana. Buenos días, día 2, aquí estamos con el Hyundai Kona eléctrico, tal cual lo dejamos, 120 kilómetros de autonomía, 29% de batería, creo que esos son los datos de ayer, 15.2 de consumo medio. Así que nada, chavales, vamos a continuar con nuestra aventura y voy a hacer concretamente un recorrido último para terminar esta nuestra aventura. Vamos a ir por la carretera que va a descoriar, básicamente, ¿vale? Vamos a ir por, bueno, por la nacional y vamos a intentar ver cuánto aguantamos de autonomía y hasta qué punto vamos a llegar con el coche. Me consumo aquí de la batería 6 barritas, cuando ya queden 2, seguramente, voy a volver o voy a ir volviendo ya cuando queden 3 para no quedarme tirado. Bueno, chavales, pues aquí estamos. Acabamos de llegar al Escorial. Bueno, no acabamos, no. De hecho, he dado una vuelta, la habréis visto a cámara rápida. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, pues vamos a verlo. Vamos a verlo. Aquí tenemos un señor afable que nos está mirando. Así es. Bueno, no nos estaba mirando, está cotilleando. Aquí esto es lo que queda, chavales. Queda 80 kilómetros de autonomía, según lo que dice nuestra centralita, y el 20% de batería. Hemos, hace tiempo que hemos traspasado ya la barrera de los 300 kilómetros de autonomía. Ya llevamos 8.786 kilómetros, recordemos, empezamos en 8.463, así que ya llevamos 300 y pico. Nos quedan 4 barras de batería y vamos a intentar llegar a los 400 kilómetros de autonomía, pero lo que sí que está claro es que con este coche, si no vas a carretera todo el día, si estás en ciudad, te va a durar la semana entera. Es una locura, pero bueno, luego las conclusiones. Precioso como el solo. Preciosísimo. Bueno, chavales. Entonces, lo hemos conseguido. Llevamos 8.859 kilómetros recorridos totales en el coche, ¿vale? 8.859 kilómetros recorridos y estamos yendo ahora al punto de recarga. Nos queda el 6% de batería, 27 kilómetros de autonomía y claro, bueno, he vuelto en modo eco todo el rato con la frenada regenerativa nivel 3, despacito, con calma, respetando todo mucho tal y de verdad os digo, aguanta 400 kilómetros, pese a haber ido ayer 100 kilómetros en la autopista de Valencia, ya lo visteis, pese a haber hecho ese recorrido en la autopista, que además fuimos rapidito, pese a eso que se disparó el consumo, ha conseguido el cabrón aguantar a los 400 kilómetros, lo cual me parece impresionante. Bueno, aquí estamos, hemos llegado. Hemos llegado con 20 kilómetros de autonomía restantes, 5% de batería todavía, o sea que teníamos para hacer 20 kilómetros más, si esto no me está mintiendo, va muy bien. Gracias a la frenada regenerativa, gracias al modo eco, lo que sea, hemos conseguido hacer los 400 kilómetros al final, después de haber hecho ayer 100 kilómetros en carretera bastante rápido, así que muy guay. Hemos hecho autopista, hemos hecho carreteras puertos de montaña, subidas, bajadas, todo tipo de cosas. Esta es la autonomía que nos queda, ¿vale? 5% de batería, ahí lo tenemos, uno y cuarto. Y aquí tenemos la otra información, esta es la información media de consumo, ahí lo tenemos, los 8.865 kilómetros conseguidos, es decir, 400 kilómetros. Bueno, conclusiones, hemos terminado, por fin, después de este día y medio dándole vueltas al Hyundai Kona F, solo puedo decir que los números no engañan, 400 kilómetros de autonomía es lo que se promete, mejor dicho, se promete 450 kilómetros de autonomía, y después de haber ido rapidito en autopista, como habéis visto, que es donde se dispara el consumo, y por ciudad constantemente, hemos demostrado que puede hacer 400 kilómetros con un uso normal, normal y corriente, incluso tirando a rapidito. 400 kilómetros le hemos sacado y lo hemos dejado al 5% de batería, todavía le quedaban en la reserva unos 29 kilómetros de autonomía. Lo que nos dice esto básicamente es que hoy en día ya los coches eléctricos son una auténtica alternativa real, y este es una de las mejores opciones que tenemos en el mercado. Mi experiencia con él no puede ser más gratificante, lo hemos pasado bien, he ido por todo tipo de terrenos, he subido puertos de montaña, he bajado puertos de montaña, subidas, bajadas, autopistas, hemos estado en el tráfico intenso de Madrid, y una cosa sí que es que puedo sacar en claro, en la ciudad este coche aguanta los 450 kilómetros de autonomía oficiales que dice la WLTP, seguro, pero no es que los aguante, es que con la frenada regenerativa y yendo a un buen paso, podemos hacerle tranquilamente en ciudad, solo en ciudad, 470 o 480 kilómetros de autonomía antes de tener que recargarlo, lo cual es impresionante. Este coche puedes cargarlo una vez y si tu vida es en la ciudad, no vas a tener que recargarlo en toda la semana, lo cual está muy bien y además vas a aumentar completamente la vida útil de tu batería. La conclusión, recomendamos su compra, 400 kilómetros de autonomía es lo que nos ha aguantado, lo hemos conseguido a un ritmo de paso ligero, así que nada chicos, solo podemos concluir diciéndonos que el Hyundai Konaeb es un pedazo de eléctrico. Nos vemos en el siguiente vídeo de Paella Motor, recuerda suscribirte si eres nuevo, activa las notificaciones y recuerda, disfruta conduciendo, pero conduce seguro. Hasta el próximo vídeo, chao chao, madre mía, un día tú, así sí, buen trabajo Hyundai, buen trabajo tú.